Así estoy, pedo. Pero tú me vas a tener que aprender a respetar por las buenas, por las malas. Ah, sí, ¿sino qué? ¿Me vas a pegar? Es mala idea. Eres un pinche naco, Chema. Ahora no puedes respetar a la que dices ser tu vieja. ¿No te gustó? ¿Quieres más? ¿Qué te pasa, Chema? ¿Te volviste loco? Hay que enplacar a esta pinche vieja, hombre. Yo la voy a alinear aunque sea madrazos. Vente, tranquilo, chema. No, no, no. ¡Órale! Suéltame, cabrón. ¡Que te encierras, hija de la chingada! ¿Qué traes ahí? ¿Qué estás haciendo? ¡Nada, no tengo nada! ¡El chingado le estás agotando! ¡No, nadie! ¡A tu papá! ¡A Rivero! ¡Para que te salven! ¡Nadie te va a salvar!